Les bendiga en esta hermosa noche. ¿Cuándo se están gozando? Hemos venido a la fiesta del Señor, ¿verdad? Hemos venido a gozarnos. ¿Usted no ha venido de espectador aquí? Sí, siempre nos gozamos con aquellos que desarrollan un ministerio determinado, pero no hemos venido de espectador, hemos venido de protagonistas. Hemos venido para ofrecer alabanza al Señor, darle gratitud durante el día. El Señor nos ha guardado, nos ha provisto de las cosas necesarias. Y vale la pena venir a decirle, gracias te damos, Señor. ¿Cuándo le das gracias al Señor? Gloria al Señor. Y nos regocijamos con todos los que están en la casa del Señor hoy. Nuestra iglesia tiene servicio el domingo a las 11 de la mañana y el miércoles como hoy tenemos un servicio evangelístico, pero también tenemos otra iglesia en el South West, donde estamos allí sesionando los jueves 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Y estamos ya prestos para abrir otra iglesia en Homestead. Es decir que estaremos en este año dejándonos guiar por el Señor para que su palabra sea escuchada en todo lugar que Él permita. ¿Cuánto creen que esto es bíblico? ¡Amén! Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Y muchos hermanos y amigos nos visitan en esta noche y damos preferencia al coro que hemos estado anunciando, el grupo de hermanos que desde aquí, pues, estaban prestos a llegar. En otras ocasiones les hemos tratado de tener entre nosotros, pero han tenido su agenda completa y no ha sido posible, por lo que en esta ocasión mandamos un mensajero allá a Cuba a decirle que nos separaran algún espacio. ¡Gloria al Señor! Y hubiésemos deseado tenerle, cuando está toda la congregación, el domingo, pero si no puede ser el domingo, cielito lindo, pues el miércoles entonces, ¿verdad? Y si no puede ser el miércoles, el lunes, ¿por qué no? Si nosotros todos los días nos vamos al Señor y nos gozamos lo mismo el lunes que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, ¿verdad? Porque así dice el coro. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo viernes, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado, también, al llegar domingo, sigo con el gozo, le diré por qué, es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozar, ven, es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozar, ven, con Cristo vivo puede más, que el diablo puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes, sólo tenga que un grito y el día hará feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el viernes, yo me gozo el viernes, yo me gozo el viernes, sábado, también, al llegar domingo, sigo con el gozo, le diré por qué, es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozar, ven, es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozar, ven, ven, con Cristo vivo puede más, que el diablo puede más, que todo, si te sientes triste, si te sientes, sólo tenga que un grito y el día hará feliz. ¡Cómo nos hará el Señor! ¡Feliz! ¡Gloria al Señor! Bien, damos gracias a nuestro Dios, tenemos algunos hermanos que queremos significar, tenemos al cantante Juan Romero con nosotros y su hija, ¿verdad? Sí, qué bueno, pongase de pie. Nuestro hermano Juan Romero es un nevita del Señor que por años ha cantado para Cristo, ¿verdad? Y qué bueno que hoy le tenemos de nosotros, quizá en alguna otra ocasión podamos tener y escuchar su hermosa voz con que ha servido al Señor por tanto tiempo. Yo dije amén. Dijo amén, qué bueno, ¿eso quiere decir? Sí, sí, gloria al Señor. Bien, os gozamos porque entre el grupo de los coristas que están, tenemos al hermano Meli, que Meli, nuestro hermano Meli Zamora, fue allá el pianista principal en nuestra iglesia, Palabra de Vida, en Cuba por muchos años, y su esposa, Joanca. Y ya, puede ponerse de pie, como no, esta jovencita, gloria al Señor que llegó a la iglesia, siempre allí, ¿qué edad tenía cuando empezamos? Doce años allá del barrio, empezamos en la casa, los cultos, y a ella siempre le gustaba cantar. Y antes de empezar el culto ya teníamos una congregación grande, varios cientos de personas se reunían en mi casa, y antes del culto empezaban a prepararse, y Joanca le encantaba tomar el micrófono y cantarla. Y yo le decía a mi esposa, corre y quítale el micrófono a yo. Porque aquello era una desafinación tremenda. Así que, padre, Meli, te puede llegar a ser un gran cantante, y ella persistió, y Dios le moduló su voz, que ahora es tremenda cantante. ¡Gloria al Señor! Damos gracias a nuestro Dios por el reverendo Luis Irizarry, siervo del Señor, Standinopolis, brother. Este, ¿cómo dije yo? Luis, su papá, Daniel. Gloria al Señor, nuestro hermano Daniel, el siervo del Señor, que es representante de Springfield, la Organización Mundial de las Asambleas de Dios, representa a la isla de Cuba, y a Springfield en Cuba. Así que, este es un siervo, Cuba tiene la denominación más grande que hay en las Asambleas de Dios, para la gloria del Señor. Y nuestro querido hermano, pues, es el enlace entre las oficinas mundiales, que se dice que tiene en las Asambleas de Dios más de 70 millones de miembros, ¿cierto? Aproximadamente. Ah, sí, sí, que más de 70 millones de miembros tienen las Asambleas de Dios. Y damos gracias a nuestro Dios, porque Él, pues, siempre le hace estos itinerarios al grupo, está pendiente de ellos, según tengo entendido. Así que, gracias al Señor. Y tenemos el resto del grupo, entre ellos está el pastor Enrique González. Mira, que ya está por el ráquen entre ella casi, ¿verdad? Con su querida esposa, pónganse de pie. Gloria al Señor. Y nuestro hermano Enrique, ha sido un ejecutivo de la Asamblea de Dios siempre allá en Cuba. Actualmente, Enrique, secretario general, así que usted tiene un general aquí en la congregación. Gloria al Señor. También le acompaña a su hijo, por caso de pie, ¿verdad? Qué bueno. Gracias al Señor y su esposa. ¿Por dónde está la esposa? Allá está la esposa. Qué bueno. La esquina azul de la esquina. Gloria al Señor. Qué bueno. Y tenemos la bendición de tener el resto del grupo, que ellos después estarán presentando, pero quiero que se pongan de pie, para que vean qué gente tan bonita allí en Cuba. Miren, padre. Qué varón en la bendición. Gloria al Señor. Qué bueno. Damos gracias al Señor por tenerles entre nosotros. Gócense en medio nuestro, y nosotros nos gozaremos como ustedes. Gloria al Señor. También tenemos de nuestra iglesia del South West, tenemos unos pocos hermanos que han podido venir. Tenemos nuestra hermana Nancy. Qué bueno, póngase de pie, Nancy. Tenemos nuestra hermana diaconisa, Gina, del South West. ¿Quién más? ¿Usted vino a acompañarme con alguien, Nancy? Un invitado, póngase de pie. Bienvenido. Qué bueno. Su nombre es Manuel. Un aplauso para ellos. Un aplauso para el Señor. Bien, todas las gracias a nuestro Dios. Qué bueno que el Señor nos permite gozarnos. Pero también tenemos a nuestro hermano Jaimito, siervo del Señor ahí. Hijo de nuestro hermano Jaime Rodríguez. Póngase de pie, vino con... ¿Por cuántos familiares vino? Su hermano está por aquí. Póngase con su hija. ¿Quién quiere poner el pie? Un aplauso para ellos también. Pero tenemos al Pastor Frank. Está también que viene desde Cuba. Dale visita. Qué bueno. Yo le bendiga. Había una gran obra allá en Bayamo. Gracias al Señor. Recuerdo, Frank, cuando fuiste a la casa allá buscando apoyo, ayuda, ¿verdad? Para la obra en Bayamo. Gracias al Señor. Y qué bien, damos gracias a nuestro Dios. Quisiéramos saber en esta hermosa noche, ¿quiénes más están de visita entre nosotros? Levanten su mano, por favor. Queremos distinguirle. Ah, mira, ya quería trabar su mamá. Qué bueno. Es un privilegio. Un aplauso para ella. Gloria al Señor. Qué bueno que podemos regocijarnos también con nuestra familia. Y todos sean bienvenidos a este servicio. Recuerden que el domingo a las 11 de la mañana en nuestro servicio de avivamiento. Gloria al Señor. Y queremos recordarle a los hermanos que van a viajar en noviembre con la iglesia a Israel. Ya deben ir entregando su planilla, con lo que la planilla les indica. Pues queremos conformar rápidamente el grupo con la corporación que vamos a estar viajando. Nuestra iglesia viajará el 15 de noviembre con la ayuda del Señor hacia Israel. Estaremos allá ocho días. Si a alguno de ustedes le interesa, ahí todavía hay espacio. Gloria al Señor. Bien, le estamos dando la bienvenida a Pedrito, que está con nosotros hoy, hijos de nuestro hermano Salvio y Carmen, pero viene acompañado con su prometida. Bienvenida. Gloria al Señor. Qué bueno un aplauso para ellos. Estamos contentos de tenerles entre nosotros. Bien, sean todos bienvenidos. Nos gozamos. Ahora queremos darle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. ¿A cuánto el Señor le ha dado mucho? Amén. Mucho nos agradecemos. Vamos a darle al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y dice la palabra que Dios bendice a quién. Al que da con alegría. Por lo tanto, usted en esta noche, esfuerce ese y dé con alegría. Mire, se me quedaba mi hermano José, que está allá. Gloria al Señor, compañero nuestro de clase de inglés. Qué bueno que está hoy aquí con nosotros por primera vez. Sea bienvenido. Gracias al Señor. Bien, vamos a estar conectando nuestras ofrendas. Y si usted puede, en su ofrenda, ser.